¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿está allí? ¿es crees? bueno es fue estaba grande yo tengo ganas de llevarlos al playón a ustedes a vamos y quiera al famoso playón por las nubes estás rebajando? no tu puedes llevar el playón o aquí puede haber espinas bajas a ver más vueltas más vueltas para que no te haya menos de espinas chula de tiras y con los tres? tres tiras que hasta si dos pasadas y salía un montón de camarones si aquí hay quintales de camarones solo que solo que bien escondido mira mira como van mira si hasta con una atarradita había unas 5 cuartas para agarrar si mira para agarrar no 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 no